Vamos a explicar aquí a Gutiérrez, que esto es tradicional. Vamos a explicar aquí a Gutiérrez, que lamentablemente estamos jugando sin público visitante. Bueno, un golazo de todo semana. Un monstruo con la pelota a los pies, pero... Se reanuda entonces, este primer tiempo, una huida. Aquí pasa el tiempo con la pelota por el Jigui.